Música Roger Palomino, para que nos pueda informar la situación de los trabajadores de la obra, divino maestro que se vulneró sus derechos laborales regidoras. Hasta donde la entidad municipal podría interceder para que al menos la contratista pueda cumplir y así ya la municipalidad pueda hacer entrega de la carta fianza. ¿Cómo está? Muy novia. ¿Qué tal? Bueno, nosotros siempre en el tema de las obras que hemos ido a fiscalizar, en su momento que vemos y conversamos con los trabajadores, en el tema de sus implementos, siempre vemos que la empresa siempre pone sus implementos y las personas no se colocan, paran sin polos, o sea, de verdad, en una parte de seguridad muy mal. En el tema de sus contratos, siempre conversamos, ellos se quedan callados y siempre pasa al último, ¿no? Cuando ya termina o cuando ya se van, comienzan a salir las problemáticas que en su momento, ¿no?, que podemos nosotros apoyar porque sabemos que es un contrato que hacen entre empresa y trabajador, ¿no? Porque en una ficha técnica sale el tema del presupuesto, las valorizaciones, donde ellos indican que pagan, ¿no? Pero quien avala o, ¿cómo se dice?, acepta, es el trabajador, ¿no?, con la empresa. Nosotros hemos conversado ya con la gerenta, hemos hecho, este… Yo siempre he visto su tema, su planilla del seguro que tienen, han tenido su seguro, ¿no? Todo como un cartabio divino, como un chiquito, siempre han tenido su planilla. Hemos recogido información que algunas contratistas no habrían cumplido con todos los beneficios sociales. También, usted habla de que habrían estado en planilla, que habrían tenido contratos, pero no se puede evidenciar. Bueno, por eso, mire, amigo, cuando uno trabaja, no puede soportar un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, sabiendo que está informal. Ellos hasta tienen su sindicato, ¿no? Hasta tienen para poder denunciar al Ministerio de Trabajo o Zonafí que corresponde, ¿no? O sea, a nosotros nunca, cuando nosotros vamos, ¿no? Ni siquiera nos comentan. Siempre preguntamos, ¿está bien? El temor no solamente respecto a esta hora del Divino Maestro, sino en toda la provincia. No solamente estamos hablando, pues, de esta hora, sino también en muchas horas a nivel de la provincia. Y vemos que se vulnera. Y muchas veces la entidad municipal como responsabilidad o responsable solidario no avala o no intercede ante este atropeo. Mire, por eso yo le digo, siempre pasa al último cuando termina. En el pleno, cuando están trabajando, nosotros nos acercamos. Te dan guantes, te dan lentes, tienes todo. Sí. A veces nos comentan, no tenemos agua. Vamos, verificamos y lo ponen en su agua, porque corresponde, como su mascarilla que corresponde, ¿no? Pero después no nos indican, o sea, no nos pagan, si nos pagan. La información siempre se filtra al requidor. Se filtra por trabajadores y va a la redundancia. Por eso, lamentablemente, es que lamentablemente, por eso yo le digo, lamentablemente, ellos tienen su representante como sindicato, como todo. Acá también hay el sindicato de trabajadores donde ellos piden sus uniformes, piden y son respetados. Igual ellos también tienen que, o sea, informar en su momento. Porque usted me está diciendo que hay un problema de denuncia. La obra ya fue recepcionada, ya. ¿Cuánto tiempo? Bien, lo que ha manifestado el gerente, el ingeniero de Orestes Escalante, es que van a esperar un informe de Procuraduría para ver este tema. Claro, por eso nosotros, como yo le comento, amigo, en su momento tienen que informar para poder nosotros conversar con las partes de obras, con el supervisor, si están en planilla. Nosotros, las veces que yo he pedido documentación, están sus seguros, las planillas siempre con las valorizaciones están. Entonces, si hay algo irregular, algo que no es, que sean firmas falsificadas, ese es un procedimiento que tiene que verse. Pero siempre, las obras que han pasado, en su momento, nunca han denunciado. Siempre es al término, y siempre al término perjudican hasta la municipalidad. Hacen denuncia, paga la empresa y paga la municipalidad. Y la municipalidad tiene un supervisor, y tiene por parte de nosotros, pero en su momento, para poder ahí mismo solucionarlo, ¿no crees? No vamos a esperar el último, sabiendo que ya se entregó la obra y que nos pueden perjudicar más a la municipalidad. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!